A esta fiesta de las letras que año con año nos damos cita aquí en Guadalajara, Jalisco. Agradecer por supuesto la representación de María Cristina García Cepeda, del presidente de la República. Muchas gracias, secretaria de Cultura, por su presencia. Por supuesto, destacar y felicitar a Raúl Padilla, a la Universidad de Guadalajara y a todos los distinguidos miembros del presidium. El Alep de Borges incluye una imagen poderosa, la de un espacio minúsculo que contiene todos los puntos del universo. Esa imagen me remite al mundo contemporáneo, pues ahora es en un pequeño dispositivo electrónico que se puede consultar el conocimiento generado a lo largo de los siglos. Y sin embargo, es el mismo autor quien propone en esa obra magistral que incluso entre todos los lenguajes del hombre no hay uno que contenga todas las palabras. Hoy, cada persona con la mirada absorta en la pantalla de su teléfono móvil se encuentra al infiltro, al dar un clic y al infinito. Y entrar a la carretera sin orillas que es el mundo virtual, donde nos acercamos a lo distante, pero nos alejamos de lo que es más próximo. Por eso me atrevo a decir que en tiempos de la hipercomunicación, no sólo tenemos nuevos retos tecnológicos en frentes, sino que debemos definir hacia dónde dirigimos todo este progreso. Esta es la fiesta de las letras, pero ¿de qué nos sirve articular si no es para reflexionar sobre el hombre, su entorno y su futuro? Por eso quiero aprovechar este foro y plantear aquí las ideas que me ocupan para construir el México con el que sueño y con el que seguro estoy soñamos muchos y muchas. La gran pregunta que pronto tendremos que responder es ¿qué país queremos? Lo que nos convoca más allá de la política, como hoy es entendida, se trata de nosotros, de la gente. Se trata del futuro, pero sobre todo del presente. Hace un par de meses nuestro país dio una lección de solidaridad ante el embate de los terremotos más destructivos de los que se tenga registro en la historia reciente. Cadenas de personas, voluntarios de todo el país y del resto del mundo se unieron en las calles, junto a edificios derribados, para brindar ayuda a quienes lo necesitaban y en las redes sociales no fue distinto. Pero la solidaridad no sólo debe de estar presente en la tragedia. Si nos hermanamos bajo circunstancias tan adversas con resultados así de alentadores, puede imaginar lo que sin esa carga y esa presión podríamos juntos conseguir. ¿Qué México nos espera al final de esta década? ¿El de la solidaridad a la carta? ¿El de la conmoción momentánea? Creo que a todos nos gustaría mucho más aquel donde somos capaces de construir más allá de la próxima agenda electoral, de la agenda de los partidos, de los dependientes, de los independientes, una sociedad colaborativa y compartida que cifra el bienestar no a partir de una concepción individualista, sino de una visión colectiva. Para mí es claro, no podemos construir el futuro en el aislamiento, no hay panorama posible desde la concepción unipersonal, no es una persona lo que compone el mundo, somos muchos y con nosotros hay un cúmulo de posturas y visiones. La tarea que tenemos por delante es que todas las ideas quepan en este mismo espacio llamado México, los gobiernos ya no son ni serán lo que eran, la omnipotencia institucional quedó en el pasado, el futuro próximo, el mañana, el de las próximas horas debe edificarse desde el entendimiento de que la horizontalidad es mucho más que un término de moda. Hoy la sociedad y el gobierno están permanentemente convocados a un diálogo que no debe y no puede postergarse. El futuro de México no puede ser otro que el que la democracia efectiva, persistente, donde cada ciudadano asuma activamente su rol y participe. Estamos todos llamados a consolidar un sistema de libertades que ahuyente los fantasmas del populismo y de la propuesta fácil que termina siendo hueca, que aleje las sombras del autoritarismo y la intolerancia, que pugna por un Estado de derecho fundado en el equilibrio de poderes, que ahonde lo que hoy asoma y nos llena de esperanza. Una corte empeñosa y vanguardista tirando las amarras de la transformación que se avecina. Por cierto, amigas y amigos, hombres y mujeres de Jalisco y de México, de la comunidad internacional, nuestro país atraviesa un momento cumbre en su historia, repleto de retos que debemos y vamos a sortear. La fuerza para dar esa lucha ha de venir de la unión. A los ciudadanos debe exigírseles atención y perseverancia. A los políticos y autoridades, apertura y disposición. La sociedad, estoy cierto, está haciendo su parte. Tan sólo en una semana, una organización civil puso nombre y apellido a los ausentes. Otra logró un fallo histórico en el Tribunal Supremo. Y otra más, develó la situación que atraviesan los cuerpos policíacos a lo largo y ancho del país. Y qué decir de los avances en materia de rendición de cuentas, de la Declaración 3 de 3 y los esfuerzos constantes que se realizan desde diversos frentes por tener un sistema capaz de frenar la corrupción, desde la autonomía y la real independencia. No me toca a mí, por supuesto, hablar de los gobiernos, sino a ustedes. Como ciudadanos, juzgar nuestro trabajo. De lo que estoy cierto es que hacemos. De lo que estoy cierto es que habemos muchas personas en todos los niveles de autoridad que día con día nos despertamos con el ímpetu para responder con estatura a nuestros retos. Hoy, en el marco de este evento toral en la vida cultural de los países de habla hispana, quisiera decir que sí se puede y se debe transformar nuestra realidad con hechos. Si Jalisco pudo eliminar el fuero y con ello muchos de los privilegios que más evidenciaban las diferencias absurdas entre los políticos y sus ciudadanos, entonces el resto del país también puede hacerlo. Si Jalisco pudo reducir los dineros entregados a los partidos políticos gracias a la confluencia de fuerzas políticas tradicionales y emergentes, todas estas sumadas en una ola de innovación y gobernanza, entonces el resto del país puede hacerlo. Debemos de traspasar el umbral de la inmediatez informativa para convertirla en saber, a través del análisis emotivo que sólo puede generar el ser humano, para entender esta realidad. Pero más aún, para saber cómo debemos resolver las problemáticas que nos plantean, hace falta bajar la velocidad y acercarnos a las ideas que arrojan luz sobre cómo hacer que este mundo de información nos ayude en vez de perjudicarnos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un espacio ideal para esbozar algunas respuestas. Es precisamente la educación y la cultura donde encontramos muchas de las expresiones que nos acercan con lo más humano, la sensibilidad y el pensamiento. En estos nueve días vamos a encontrarnos con la imagen que nos conmueve, la historia que nos inspiran o el relato que nos conmociona. Esos relatos son los que nutren la literatura de Manuel Carrer, el autor galardonado de este año con el premio Phil, quien con su olfato de periodista encuentra las historias de la gente, de la vida cotidiana y exprime los incidentes que algunos nos pueden pasar de largo, pero en los que él encuentra lo extraordinario para plasmarlo y transmitirlo en sus libros. Y si hablamos de encontrar lo asombroso en lo ordinario, es inevitable pensar en todos los mundos que han emergido de la obra de Rulfo, sobre todo ahora que nos encontramos en este auditorio que lleva su nombre. Este año en Jalisco celebramos con emoción y orgullo el centenario de su nacimiento, acercándolo a nuevos lectores con ediciones gratuitas, pero estoy seguro que durante los próximos días su recuerdo se hará presente en los pasillos mientras caminamos por estos. Vamos a encontrarnos todos unos a los otros, aprovechemos para dejar de lado nuestro dispositivo tecnológico y mirarnos a los ojos, para escucharnos sin ruido ni interferencia. Este año recibimos en nuestro estado a miles de visitantes que llegan de todo el mundo, en particular muy bienvenidos y gracias por todo el apoyo a la ciudad de Madrid. Ciudad invitada de honor en esta edición de la feria, por ello gracias a su alcaldesa y a sus autoridades por compartirnos sus experiencias, por su apertura y su colaboración. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a su casa Guadalajara, Jalisco.